¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a aprender a usar correctamente los Ashen Hollow, tanto en Míticas Plus como en Raid. Pero cuando os explique lo de las Míticas Plus podéis extrapolarlo a la Raid y será exactamente lo mismo. Seguramente muchos de vosotros os habéis preguntado cómo lo tengo que usar, dónde lo tengo que usar, cuándo, el uso para hacer daño, el uso para hacer healing, cuesta curar con él... Así que os voy a dar un par de consejitos para que veáis por lo menos cómo yo lo uso, que os ayudará mucho para mejorar vuestro overall de DPS en Míticas Plus y que os sea más fácil también curarlas y hacer una mazmorra bastante decente. Recordad que el Ashen es muy preciado por el DPS que hace, así que vamos a centrarnos sobre todo en eso y luego veréis cómo lo combinamos con healing. Así que ya que vamos a hablar sobre DPS, que es una de las virtudes del Paladín Holy Venture, vamos a centrarnos primero en sus cooldowns. Tenemos dos cooldowns principales, las alitas, que es la cólera vengativa y, por supuesto, el Ashen Hollow. Vamos a leer el Tooltip para ver qué nos dice. Invocas a la luz para convertirte en un avatar de la reprensión, lo que aumenta tu daño, sanación y probabilidad de golpe crítico un 30% durante 20 segundos. Vamos a quedarnos con este último detalle. Aumenta tu daño un 30% y aumenta tu golpe crítico otro 30%. Por lo tanto, las alitas es otro CD principal para hacer daño en las Míticas Plus, así que lo tendremos que usar con ese pensamiento. Ahora leamos lo que dice la Santificación Cinérea. Cuando la Santifica la zona seleccionada durante 30 segundos, los enemigos en la zona reciben un máximo de tanto daño de las sombras y los aliados se sanan otra cantidad. Dentro de la zona santificada, puedes usar Martillos de Cólera contra cualquier objetivo y su daño aumenta un 100%. Así que nos quedaremos con este detalle. Durante 30 segundos hace daño a todos los enemigos que estén dentro del área, te permite usar Martillos de Cólera y aumenta su daño un 100%. También combinado esto a la build que usaremos de haste de versatilidad para aumentar todo nuestro daño y el legendario de Shadow Demente que aumenta el daño de nuestro Martillo de Cólera otro 30% extra, vemos que el boss de DPS es muy gordo. Ahora suma a esta Santificación Cinérea un 30% más de daño de tus alitas y un 30% más de crítico de tus alitas. Como comprenderás, la combinación de estos dos CDs es brutal. Puedes hacer un montón de daño en área con Martillos de Cólera que pegan unos cañonazos increíbles, así que estos dos CDs serán nuestros dos CDs principales para hacer daño en las mazmorras. Por supuesto, los combinaremos a la vez para potenciarlos, ya que una Santificación Cinérea que hace un 30% más de daño y tiene un 30% más de crítico es precisamente lo que queremos. Así que con esta combinación tendremos que aprender a jugar las Míticas Plus. La Santificación Cinérea tiene 4 minutos de Bulldown y las alitas tienen 2 minutos de Culldown, lo cual tendremos que saber combinar perfectamente. En este caso, puedes alinear tu Ashen Hallow con las alitas a la vez. Ashen Hallow de 4 minutos con unas alitas de 2, luego unas alitas solas, luego otro Ashen con alitas juntas, luego otras alitas solas y otro Ashen con alitas juntas. Puedes ir combinándolo de esta forma. Tienes que tener en cuenta que cada 4 minutos es cuando tienes tu burst de DPS más gordo. Por lo tanto, este burst de DPS es donde lo tienes que combinar cuando viene un Big Pool o cuando viene un Boss, que es donde precisamente te interesa pushear todo ese daño. Así que tienes que aprender a timear en las mazmorras dónde están esos Big Pools, dónde están esos Bosses y si te da el tiempo para tirar el Ashen en los Bosses y el Ashen en los Pools. Así que tienes que ir siempre con la mentalidad de decir, ¿me va a llegar el Ashen para el siguiente Pool gordo donde lo quiero tirar o no me va a llegar? Tienes que estar siempre pensando en eso, pero esto ya lo veremos más adelante con un ejemplo que os voy a poner. Entonces, hemos hablado de nuestros CDs de DPS, pero ¿qué ocurre con el Healing? Hay momentos en la Mítica Plus que también vas a querer curar. No todo es DPS, hay momentos clave donde necesitas también usar tus CDs de Healing. Entonces, ¿cómo combinaremos esto? Tendremos que tener en cuenta, obviamente, que nuestras alitas y nuestro Ashen lo vamos a usar como DPS. Sería bastante interesante que, ya que tenemos que timear dónde tiraremos el Ashen y dónde tiraremos las alitas para hacer todo ese DPS, ya que usamos esos cooldowns, también aprovechemos para curar el daño que haya. Así que tendremos que usar estos dos CDs de una forma bastante inteligente para cubrir todas estas situaciones. Es bastante difícil, ya que tienes 4 minutos de margen y pueden suceder muchas cosas en el medio. Y que otros CDs nos quedan disponibles por si el Ashen y las alitas no las tenemos, porque ya que tenemos que usarlas juntas, son dos CDs menos que contamos para poder curar. El único CD disponible que nos queda mayores es el Aura Mastery, que sí, es una reducción de un 15% de daño, pero no cura. Entonces nos deja más vendidos durante la Mítica Plus, así que tendremos que saber usar muy bien esas alitas y ese Ashen para que no nos dejen colgados. Puedes tener un CD extra, que es el Vengador Sagrado, si te ves en apuros. Por eso recomiendo que, aunque se suele jugar con propósito divino, metas un Vengador Sagrado también por talentos, por si acaso en algún momento no tienes tus alitas ni tu Ashen para curar, por lo menos tienes el Vengador. Es una solución que te puede valer. Así que, básicamente, teniendo en cuenta que las alitas y el Ashen Hallow los vamos a usar con pensamiento de DPS, no nos quedan CDs para curar, así que tendremos que colocarlos muy bien. Ahora vamos a poner todo esto en práctica. Os voy a enseñar una ruta de Necrotic Wake, que es la clásica y otra ruta diferente que me han hecho para que veáis la diferencia de los Ashens. Como podéis ver en Necrotic Wake y en muchas mazmorras, el primer pool suele ser un Big Pool. A lo grande, pillas de todo porque tienes todos los CDs. Entonces, como podéis ver, este pool, aquí tiro las alitas y tiro el Ashen no solo para hacer muchísimo DPS, sino también, pues, curar el daño que haya. Este pool, ya sabes que tiene los bichitos que explotan y dejan una enfermedad que hace daño. Tienes los que hacen el canalizado que te stunean. Tienes el gordo que hace mucho daño al tanque. Entonces, como podéis ver, estoy curándolo todo perfectamente. Y eso que hay bursting, recordad que el burst es el afijo que tiene el debuff que se va acumulando. Lo he curado todo perfectamente con el Ashen Hallow a la vez que hacía muchísimo daño. Me he quedado en 15k de DPS, por ejemplo. Ahora bien, la ruta va por la izquierda para hacer el pool que hay en este lateral. No solo por el porcentaje, sino porque detrás está el Tormentor, que es el que nos da ese poder de ánima del nuevo afijo de esta temporada. Y como podéis ver, en este pool no tengo el Ashen, obviamente, ni tengo las alitas. Pero es un pool bastante tranquilo, entonces no pasa nada. Y ahora hacemos el Tormentor. Como podéis ver, ahora me han vuelto las alitas. Aquí sí las vuelvo a usar porque me da tiempo para después alinearlo con el Ashen Hallow, como hemos dicho, y aparte me ayuda a curar el daño que hay de este teniente. Así las aprovecho de esta forma. Así también, pues, hago un poquito más de daño. Como podéis ver, ahora vamos por la parte de atrás y seguimos limpiando. No tengo Ashen ni tengo alitas porque las acabo de gastar. Me vienen los dos a la vez en un minuto. Y aquí este pool también se puede complicar bastante. Tenéis los dos que canalizan ese stun que duele muchísimo. Tenéis los bichitos que no paran de saltar. El tanque puede recibir bastante daño. Entonces este pool se puede desmadrar un poco si no se hacen las cosas bien ni los cortes bien. Y aparte está el Bursting. Entonces, en este momento, como estoy bastante vendido, puede ser peligroso. Pero aquí tengo el Holy Avenger, el Vengador Sagrado, para tirar del carro por si lo necesito, si necesito un poquito más de healing. También tendría, en este caso, el Aura Mastery. Y ahora es cuando toca boss. Cogemos el buffo de los kirianos, puleamos al boss. De hecho, también se pulean bastantes patrols. Y me vuelve, precisamente, el Ashen Hallow y las alitas con el BL y todo el Burst de DPS con el kirian para reventar el boss y las patrols sin ningún problema. Como podéis ver, hemos respetado, precisamente, lo que os comenté antes. Ashen con Big Pool, alitas solas, Ashen con un boss. Luego, pues, lo siguiente será otras alitas solas y Ashen con otro Big Pool. Entonces tenéis que ir siempre pensando en cuál es la ruta, dónde tienes que tirar los CDs, cuál es el siguiente pool. ¿Necesito un CD en el siguiente pool? ¿Me lo guardo por si acaso? También tenéis que pensar en eso. Entonces, de esta forma, ya habéis visto que justo me han dado 4 minutos para tirar los CDs de nuevo, justo donde yo quería. Y en esto es lo que tenéis que estar pensando continuamente. ¿Cuál es el siguiente pool? Aparte, que los siguientes pools, donde tú intentas tirar también el Ashen Hallow con las alitas, suelen coincidir que son Big Pools, que precisamente también hay mucho daño. Por lo tanto, también te viene a tener estos CDs, porque así también lo van a curar. Ahora veamos otro ejemplo de ruta. Como veis, en esta ruta, es otra semana que no estoy tirando las alitas, ni estoy tirando el Ashen Hallow. Y ahora veréis por qué. Que sepáis que aquí casi viene Whippe porque no se han hecho los explosivos, no porque no haya tirado CDs. Así que, que sepáis que también se puede Whippear. Solo he tirado Aura Mastery para ayudarme a curar ese daño explosivo de esos bichos cuando explotan. Y aparte, he tirado aquí el Holy Avenger para ayudarme a curar tanto el daño que va a recibir el tanque, tanto el daño que van a recibir los DPS, por todos estos bichitos que no paran de saltar. Que sepáis que el Whippe, por esa falta de CDs, si no es porque literalmente se ha hecho mal, nos han cortado las cosas y aparte han explotado un porrón de explosivos. También tenéis que tener en mente esto. ¿Qué quiero decir? Que por muy bien que timees tus CDs, si se falla un corte, si se falla un stun, si no se quitea, si se falla una mecánica como hacer explosivos, se va a Whippear. No es cuestión de que el healer lo tenga que curar o no. Todo el mundo tiene que hacer todas las mecánicas. Así que cuando os digan, healer, no curas, no perdonas que no has tirado tu defensivo, no te daba curado porque estaba curando al tanque, no has usado tu interrupción, lo que sea, no has hecho el focus, entonces hay que tener en cuenta todo esto. Entonces, lo que iba diciendo, no he tirado el ashen ni las alitas. ¿Por qué? Porque sabía la ruta que íbamos a hacer. Entonces, ahora, precisamente, vamos a coger el rollo Kirion y, fíjate, se va a pulear un porrón de patroles con el boss a la vez. Y esto es reforzada, los pulls duelen. Y aquí es donde tiro el ashen y las alitas. Para reventar el pull y reventar el boss con todo el boost de DPS, que de hecho estoy en 25k de DPS. Entonces, ¿veis la diferencia de conocer la ruta o no conocerla? Adaptas tu CD a donde más te conviene, donde sabes que va a haber daño o donde sabes donde necesitas ese boost de DPS para poder reventarlo todo. Este pull es bastante gordo, ya que es un boss con 3 patroles, si no me equivoco, que hace muchísimo daño. Fijaos la importancia de tener bien timeados tus CDs. Si lo hubiera tirado en el primer pull, vale, el primer pull hubiera sido un poco más fácil. Seguramente no hubiéramos guipeado porque el ashen cura barbaridades, pero la mecánica se hizo mal igualmente. Pero en este boss con todas estas patroles hubiera tenido el otro problema. No tendría el healing para curar todo este daño de estos bichos que explotan y no tendría todo este boost tanto para matarlos como para matar el boss. Lo cual, precisamente, es lo interesante. Entonces tienes que estar siempre pensando en qué pull es el que vamos a hacer, dónde voy a tirar mis CDs. Entonces es muy importante conocer la ruta, dónde timeas cada 4 minutos esas cosas. Como podéis ver, en muchísimas mazmorras se repite este mismo patrón. Big pull con ashen, alitas solas, big pull con ashen. Y esto lo tenéis que hacer así porque así es donde maximizáis todo ese overall de DPS. Como os he dicho, el paladín fuera de CDs cura muy, muy, muy poquito. Por lo tanto, es muy importante que tiréis bien vuestros CDs, no solo por ese overall de DPS, sino para ayudaros a curar todo lo necesario. Es igual que el resto de healers. Usan sus CDs para curar donde lo necesitan. ¿Qué ocurre? Que tú, tus CDs los vas a usar para pegar. Entonces tienes que saberlos meter justo donde te interesa. En esos momentos en los que no tienes CDs, la party tiene que jugar muy bien. Si fueras un missweaver o fueras un chamán, como curan tanto sin CDs, si hay en la caga, puedes curarlo. Tú eres un paladín, no tienes CDs, te va a costar muchísimo, y la gente tiene que jugar muy bien. Interrumpiendo, usando sus inmunidades, sus stuns, ayudando al tanque, potis de sanación, porque si no, no vas a dar abasto. Eres un paladín, no eres un chamán. Tu fuerza reside en los CDs. Sin CDs, no curas. Y tus CDs los estás usando para hacer DPS. Así que se podría decir que tienen que jugar un poquito para ti. Tienen que ayudarte. Esa es su debilidad, pero su fuerza precisamente es que pega unas auténticas animaladas. Y este es el problema que te puedes encontrar en muchas Míticas Plus. Que la gente no sepa jugar del todo bien, y luego encima todo el trabajo recaiga sobre ti, cuando no tienes CDs, y vengan luego los whippes y los lloros. Es que no curas, o es que bla bla bla. Que no tengo CDs, no puedo hacer milagros. Así que no es solo cuestión de que tú lo juegues muy bien. Los demás también tienen que jugarlo bien. Sino también como creéis que se pusieran las Míticas Plus Altas. Haciéndolo mal, no. Precisamente todo el mundo tiene que hacerlo correctamente. El healer, al igual que los DPS, tienen CDs para curar. Fuera de CDs no cura. Entonces, si hacéis algo mal, justo cuando el healer no tiene CDs, porque en ese pool no los necesitaba, pero es que la habéis cagado, es que no hay CDs para curarlo. Así que, una cagada no es responsabilidad del healer curarla. Es responsabilidad de quien la ha cagado. ¿Qué ocurre? Que el healer normalmente hace el esfuerzo, y te tapa tu cagada. El paladín, en este caso, lo pasa mal tapando cagadas. Y más si está fuera de CDs. ¿Y a qué venía todo esto? Pues que uséis bien vuestros CDs. Ahora vamos a poner un ejemplo en Raid. Tenemos que tener en cuenta el timing del boss. Por ejemplo, si un boss dura 6 minutos, sabemos que podremos usar 2 Ashens. Si dura más, pues 3 Ashens. Procura usarlos todos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde los pones? ¿Dónde los vas a necesitar? ¿Dónde los vas a utilizar lo mejor posible? Tanto como para hacer daño, como para curar. Así que tendréis que saber los patrones de daño, por lo menos los más peligrosos, para cuadrar ahí vuestros 2 Ashens. O 3, depende del boss. En este caso, por ejemplo, Dorma Zahim, su patrón de daño más gordo son las cadenas. Ahora veis que yo tengo que hacer las cadenas, y es donde va a meter los petardazos. Pero no tengo el Ashens, ni tengo las alitas. ¿Por qué? Primero, porque me han puesto a mí a hacer cadenas, por lo tanto, tener un Ashens aquí, y que yo no pueda estar curando porque estoy haciendo cadenas, es un poco tontería. Y aparte que hay otros healers que también están rotando sus CDs. Así que ellos tienen ese hueco para empezar a curar, y yo, por otro lado, el Ashens no lo he usado para curar esta vez. Lo he usado, fijaos dónde. Lo he usado de pull. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, solo puedo tirar dos Ashens. Sí es cierto que me podían haber dejado las cadenas para meter mi primer Ashens, y luego el segundo, meterlo casi al final del combate, pero han decidido usar mi Ashens como puro CD de DPS para reventar el boss con SBL, con todos los procs, con las alitas, con la poti, con absolutamente todo. Entonces también tiene esta doble función. Hacer esto obviamente va a hacer que baje mi healing, pero como ya hay otros healers curando por mí, aprovecho y hago mucho DPS, que eso es lo bueno que tiene el pala. Si hay un patrón de daño muy pronto al pull, puedes meter tu Ashens ahí perfectamente. ¿Qué pasa a tardar más? Usalo de pull como DPS, y listo. Así que depende de cómo sea el boss. También te digo, si estás compartiendo Raid con un pala tanque Ventir, el Ashens del pala tanque será el que se meta de pull, porque el pala tanque pega más que el pala holi. Tu Ashens pues lo meterás en el siguiente patrón de daño, que venga próximo al pull. Por ejemplo, las primeras cadenas vienen al minuto de combate. Eso quiere decir que no vas a tirar ningún CD hasta que pase un minuto de combate. ¿Te compensa esperar un minuto por tus CDs? La gran mayoría de veces ya te digo que no. Cuanto antes los tires, mejor. Recuerda que el paladín, toda su fuerza reside en los CDs. Cuantos más CDs tires, mejor en daño y mejor en healing. No puedes permitirte tardar demasiado en tirar tus CDs, porque entonces estás perdiendo CDs en el combate. Por eso os digo, si podéis tirar tres Ashens, tirar tres, no tiréis uno. Entonces, ¿dónde cuadro yo mi siguiente Ashens? Pues ahora vienen las siguientes cadenas, ya en el minuto 4.25 de combate, y aquí es donde sí tiro mis alitas y mi Ashens de nuevo para curar todo este daño que hay, que la verdad es que es bastante daño. Como podéis ver, es al minuto 4.30. Por lo tanto, cuatro minutos me da el Ashens, me dan las alitas de nuevo. Es la misma teoría que las Míticas Plus, pero aquí lo tienes que adaptar a los patrones de daño del boss. Así que simplemente tienes que pensar, tanto en Míticas como en Raid, dónde pongo el Ashens para yo luego meter mis alitas detrás. Así que estos serían todos los ejemplos, chicos, para que más o menos tengáis claro cómo usar el Ashens, tanto en Raid como en Míticas Plus, así aumentares muchísimo vuestro overall de DPS, que precisamente es lo interesante, y procurar meter esos Ashens a la vez que haya daño, y así hacéis la doble función. Sobre todo en Raid es donde haréis eso, en Míticas Plus ya sí iréis más a full DPS y que os ayuden un poquito con sus botes de sanación y esas cosillas. Así que nada más, chicos, espero que os haya quedado claro. Si tenéis dudas ya sabéis dónde encontrarme, en Twitch, en el Discord, en Twitter, y ya que no me dejo nada más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!